La historia de la humanidad es una constante adaptación y la que nos ha tocado a nosotros es el cambio climático. Es un evento global que ya está afectando a los vascos. ¿Nuestro mar y nuestro paisaje está cambiando? ¿Pueden desaparecer las estaciones del año? ¿Se impondrá una economía diferente? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos? ¿Estamos a tiempo? Muchas son las preguntas y tenemos algunas respuestas. Acompáñenme en el cambio. La ganadería en Euskadi ya está notando el cambio. El calor afecta a los animales y al pasto. La adaptación podría pasar por la introducción de razas nuevas más resistentes al calor y a las posibles plagas. Algunos cultivos podrían desaparecer, otros se pueden beneficiar del cambio, apareciendo nuevos cultivos adaptados al nuevo escenario. El cambio en los patrones de temperatura y de lluvia afectan a la pérdida de zona boscosa. Puede que estemos ante un nuevo mapa verde de Euskadi, donde árboles tan ligados a esta tierra como el roble estén a punto de desaparecer. La río Jalavesa y sus vinos, reconocidos a nivel mundial, también se verán afectados y puede que la ubicación de sus cultivos de vides tengan que trasladarse. Contamos con expertos que nos ayudarán a abordar estos temas para poder analizarlos y llegar a conclusiones que seguro les interesan porque el cambio ha llegado para todos. Si de repente se secan los manantiales, si hay menos agua disponible en los meses de pastoreo, que son en verano sobre todo, pues es un problema para los animales. Estas vacas frisonas, no sé si porque su origen está en el norte de Europa o porque es, pero es una raza que sufre mucho por el calor. Nosotros tenemos que intentar reducir al máximo la parte de cambio climático y de efecto invernadero que es de origen artificial, pero la natural está bien. No es lo mismo la ganadería extensiva y tal, que tiene una función de naturaleza, de biodiversidad, de mantener paisajes vivos, que por ejemplo las granjas que están en el sur de Navarra. Hay años en los cuales este cambio se está produciendo de forma más agresiva, con unas sequías importantes en verano. El uso de productos cuyo objetivo es matar la vida no es compatible con el objetivo de crear vida en el suelo. Por ejemplo, yo tengo en la huerta sandías y unas sandías elegantes. Antes no se hacía aquí la sandía. La banda marrón es un hongo que afecta a las hojas de los pinos y les impide realizar la fotosíntesis. La avispa asiática se cree que entró por el puerto de Burdeos a mediados de los años 2000. Es decir, cazan abejas. Incluso pueden entrar dentro y te pueden matar la colmena. Los vinos y las uvas tienen mayor graduación, mayor maduración. El ciclo del viñedo cada vez es más corto. Entre la guardia y la sierra, que era la zona en la que antes no se plantaba por altura, y ahora mismo casi no cabe una viña. ¿Cómo de contaminante es la ganadería en Euskadi? Podemos decir que la ganadería tradicional, a diferencia de otros lugares que apuestan por explotaciones intensivas, siempre se ha centrado más en pequeños negocios, mucho más sostenibles medioambientalmente. Los ganaderos están inmersos en una serie de mejoras que les permitan seguir dedicándose a su medio de vida. ¿Cómo se está adaptando el ganado al cambio climático? ¿Y cómo les afecta la tendencia a reducir el consumo de carne? ¿Corre peligro esta forma de ganarse la vida? Escasez de agua disponible, eventos extremos, estrés por calor, todas estas cosas, realmente el efecto depende un poco del sistema. Y quizá podríamos distinguir entre sistemas más intensivos y extensivos. Una ganadería más extensiva, que se trata de ganadería que come más pasto, que está más adaptada a los recursos naturales en el momento en el que están disponibles. Y tenemos otro tipo de ganadería que se basa más en insumos externos, es decir, en darle pienso a los animales. En los intensivos normalmente está todo más estabulado, pasan menos horas fuera, si es que hay horas fuera. Y entonces en los intensivos es la posibilidad de controlar el ambiente. Entonces quizá ahí directamente afectaría menos el cambio climático, porque puedes poner ventiladores, puedes adaptar la cuadra. En extensivo todo esto no lo puedes hacer. Si de repente se secan los manantiales, si hay menos agua disponible, en los meses de pastoreo, que son en verano sobre todo, pues es un problema para los animales. Esto es más relevante además para un animal grande como es la vaca, porque cuanto más grande es, más dificultad tiene el calor interno en salir afuera, que en animales pequeños como pueden ser las ovejas o como pueden ser las cabras. Claro, razas rústicas, razas más pequeñas, normalmente aguantan esto mejor. Nosotros tenemos vacas de leche y las vacas de leche, al ser unas grandes productoras de alimento, son como unas grandes fábricas, entre comillas. Entonces produce mucho calor metabólico interno. La raza más utilizada para producir leche es la frisona. Estas vacas frisonas, no sé si porque su origen está en el norte de Europa o por qué es, pero es una raza que sufre mucho por el calor. Quizá le afecta más a nivel de bienestar animal. La vaca se expresa, se aparta, busca sombra. Van a sufrir más el cambio climático en términos de que asumen mal las altas temperaturas, porque son vacas con una forma corporal que no está pensada para disipar calor. Las vacas a partir de 20-22 grados empiezan ya a sufrir. Para nosotros nos parece que es una temperatura ideal, pero para ellas ya es demasiado calor. En realidad no hay una pérdida de calidad a lo mejor de la carne o de la leche, pero sí hay pérdida de producción porque los animales están dedicando energía, sobre todo a refrigerar el cuerpo. Además de la producción de leche, la calidad de la leche también suele cambiar. Sobre todo el porcentaje de grasa disminuye en la leche. Comen menos, con lo que al comer menos te producen menos leche. Y además todo el ciclo de reproductivos tuyos de hormonas y todo se altera y ya dejan de salir en celo. Cuando hay estrés por calor también reduce la fertilidad tanto en machos como en hembras. Y en el peor de los casos produce mortalidad. Y siempre, siempre, siempre hay un deterioro del bienestar animal. Además, el efecto de las olas de calor no es en el momento concreto que duran las olas de calor, sino que sus efectos se diluyen durante igual dos, tres meses. Como son animales que no son capaces de controlar bien el estrés térmico, pues lo que haces es cambiar las condiciones ambientales dentro del establo. Entonces instalas ventiladores... Nosotros optamos por instalar este sistema de ventilación para evitar la caída de producción. Combina agua con ventilación. Donde igual 10 segundos o 20 segundos los pulverizadores echan agua y después los ventiladores lo secan con rapidez. Y así conseguimos que baje un poco el estrés térmico. Uno puede pensar que es una cosa contradictoria porque para encender un ventilador uno necesita energía. Entonces si la energía emite CO2, el CO2 provoca cambio climático. Todas esas soluciones de adaptación que comporten un uso más intensivo de la energía pues van a ser más caras y van a ser menos rentables. Así que puede ser una solución en falso. Sin embargo, es posible que no haya otra solución. En el sentido de que una alternativa sería crear corrientes de aire, paredes móviles en establos... Pero esto tiene un límite también. Para mitigar el calor, aparte de la ventilación mecánica que hemos instalado, también hay una ventilación natural que consiste en una ventilación cenital. Eso es, en el centro de la nave, en la cumbre de la nave, se abre una abertura con lo que el aire caliente sube más fácil y sale para afuera. El metano es un gas de efecto invernadero que se genera en multitud de procesos naturales y artificiales. El más conocido puede que sea el que se produce en el interior del aparato digestivo de los rumiantes. Una vaca puede llegar a producir 200 gramos diarios de este gas, equivalente a 5 kilogramos de CO2. ¿Se puede hacer algo para reducir estas emisiones? Cuando estamos hablando de que las vacas o las ovejas o las cabras contaminan mucho, pues se está pensando en el metano que emiten, que viene de la fermentación entérica, viene de cómo fermentan la hierba. Entonces, es verdad que emiten mucho metano, y es verdad que el metano es un gas que provoca mucho cambio climático, pero lo que no se está viendo es que es una emisión natural, y que si no lo emiten los herbívoros domésticos, lo van a emitir los herbívoros salvajes. Y al final, el producto que va a tener eso en el cambio climático va a ser muy parecido. Nos achacan como que somos los grandes contaminadores. La generación de metano por parte de la vaca es algo intrínseco de ella, es algo natural. Al final, la cuestión del cambio climático no es si el cambio climático sucede o no, o si el efecto invernadero sucede o no, sino que parte de ese efecto invernadero es antropogénico, es de origen humano, y qué parte es natural. Y nosotros tenemos que intentar reducir al máximo la parte de cambio climático y de efecto invernadero, que es de origen artificial. Pero la natural está bien. En el mundo hay 1.500 millones de vacas para satisfacer las necesidades de queso, leche, carne de la humanidad. Cada año liberan a la atmósfera 100 millones de toneladas de metano, que equivalen a 2.500 millones de toneladas de CO2, según datos de la FAO, la Agencia de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas. ¿Les parece mucho? En realidad es una cantidad pequeña, comparada con los 50.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se liberan cada año en el planeta. Realizar un consumo responsable puede ayudar a reducir las emisiones de efecto invernadero. Empleamos miles de litros de agua, abonamos terrenos para forraje, gastamos cantidades enormes de combustible en el transporte, envolvemos la carne con plásticos. Este entramado de producción, aplicado también a las verduras, hortalizas o frutas, contamina más que el propio ganado. Ya conocemos la influencia del ganado en la emergencia climática y la de la emergencia climática en la ganadería. Ahora es nuestra decisión. Yo a un consumidor solo le pediría que se interese por el origen de lo que compra, que venga aquí y que entienda cómo funcionan estos sistemas. No se trata de comer carne o no comer carne, sino de reflexionar sobre el sistema productivo donde ese alimento ha sido producido. El futuro de la ganadería va a ser volver a usos que ahora nos parecen primitivos y que en realidad son parte del futuro, como puede ser la movilidad, el mover las vacas, el mover las cabras, las ovejas, el consumir más carne de rumiante y menos carne de monogástrico, de pollos y cerdos, precisamente por esa falta de adaptabilidad. La emergencia climática tiene impacto directo en la ganadería. El calor repercute no solo en la producción, también en la fertilidad de los animales y en la obtención de pastos para su alimento. ¿Existe entonces la posibilidad de que la cabaña ganadera vasca disminuya? Si suceden los eventos extremos, por ejemplo, las cosechas no son tan buenas, entonces sube el precio de los alimentos, pues igual yo no puedo hacer la planificación de corte de hierba bien o pierdo un corte de hierba, entonces tengo que comprar hierba afuera, entonces me cuesta más cara la alimentación de los animales, entonces gasto más dinero, entonces igual no me da la ganadería para vivir, la ganadería extensiva. Hemos escuchado a los especialistas y profesionales de la ganadería vasca. Nos queda conocer la opinión de las expertas y expertos en la emergencia climática que componen hoy nuestro cónclave. Es su turno de palabra. ¿Tú en qué notas el cambio en la tierra? ¿En qué está cambiando la tierra? Es posible que se esté notando esta curva, pero se notan mucho más las curvas interanuales, es decir, que nuestras vacas puedan estar pastando en el monte hasta mediados de octubre está influido por el cambio climático, pero está muy influido por la climatología del año en concreto. Creo que estamos de acuerdo. Es decir, podemos tener hace 50 años un mes de julio muy seco y eso inhabilitaba a los prados, los animales no podían seguir alimentándose hasta el mes de octubre, había que traerlos antes a casa o había que darles de comer arriba. Eso sigue pasando igual. Es posible que hoy pase más que hace 50 años y seguramente mucho más que hace 100. Si no se cuida la tierra, se pierde la identidad. Sí, y lo más importante es que se pierde el futuro. ¿Y los productos que te identifican? Claro, claro, porque la identidad cultural que nosotros tenemos es así, es eso. Y no solo eso, sino por ejemplo aquí el tipo de vida que hemos llevado, el tipo de economía que hemos llevado, el tipo de alimentación que queríamos tener ha creado caseríos. Y nos vamos a Cantabria y son cabañas, y nos vamos a Asturias y son chozas. Todo empieza de ahí. Y de cómo pensamos que va a vivir nuestra hija, y la hija de la hija, y la hija de la hija. Y eso es el futuro. Y el futuro, hay una palabra clave. En castellano se dice que el futuro se labra. Hay un hecho objetivable, que es que la evolución que estamos teniendo en la sociedad ha hecho que cada vez menos caseríos que surgieron como fuente de trabajar la tierra se estén dedicando a lo que estaban haciendo, porque han abandonado esa actividad. Eso a su vez trae después cómo se gestiona ese territorio, qué hacemos con los terrenos que antes utilizaban para producir, o bien cultivados a través de la ganadería, alimento, o cómo gestionamos las masas forestales. ¿Tú que trabajas con el producto de la tierra, la visión que tienes tú de la tierra? Pues yo creo que la tierra, yo creo que el que trabaja la tierra es quien me va a dar la herramienta necesaria para que yo pueda transformar ese recurso natural que tengo en algo que puedas ver de una manera diferente, algo que puedas ver de una manera más poética, más bella, etc., que acaba siendo el plato o lo que vas a llevarte a la boca en este caso. Hemos sabido adaptarnos. El baserritarra, el que está pegado a la tierra, se ha adaptado. En el recetario de la península, el cordero se comía con manzana antes de que llegara la patata, y ahora ¿quién no come un cordero con patata? Y la manzana se mantiene en casa de mi suegra, que tenía mucha cultura de la cocina castellana tradicional. Es decir, nos vamos a ir adaptando. Pero también pienso que lo que tenemos también tiene capacidad de adaptación. Y si hablamos de vacas, y por poner un ejemplo nada más, la vaca pirenaica, que es una de nuestras razas autóctonas, está perfectamente adaptada a otros territorios que tienen una climatología muy distinta de la nuestra. Están en Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, que son climas muchísimo más áridos, y están en régimen extensivo. Porque puedes decir, no, no, es que las 100 al mediano de una cuadra con aire acondicionado. No, 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 están en un régimen extensivo. La tecnología puede ser parte de la solución, pero es parte muy importante del problema. No es lo mismo la ganadería extensiva y tal, que tiene una función de naturaleza, de biodiversidad, de mantener paisajes vivos, que por ejemplo, las granjas que están en el sur de Navarra. Y entonces dices, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ganadería? En Euskadi los cultivos más habituales son el trigo, la cebada y la avena. Pero, ¿qué va a pasar con ellos si el clima es más parecido al del Mediterráneo? ¿Qué va a pasar con la patata a la besa? ¿Y con la piparra? ¿Cómo le afectará el cambio a un producto tan emblemático? ¿Aparecerán nuevos cultivos si desaparecen otros? Buscar una regeneración del suelo con la rotación de cultivos puede ser un método efectivo y sobre todo sostenible para el futuro de la agricultura. El cambio climático está afectando tanto en Navarra como en Euskadi. Se nota en que casi no hay inviernos, ya en invierno no hace tanto frío. Las heladas son menores, las nevadas son menores, las lluvias no son iguales, la lluvia de forma mucho más torrencial. Todo este tipo de elementos que al final van a mermar la producción en algunas zonas puede suponer la eliminación de ciertos cultivos también en determinadas áreas y sobre todo en el caso de los recursos hídricos la posible penalización a la hora de poder acceder con facilidad a este tipo de recursos. Hay años en los cuales este cambio se está produciendo de forma más agresiva con unas sequías importantes en verano. Ese cambio sí que los agricultores nos lo comentan en ese sentido, en periodos que son, digamos, más agresivos de lluvias y más agresivos de sequía. Cada vez viene todo como más a golpes, se tira mes y pico. En marzo que no llueve y luego de repente viene de golpe y te llueve demasiado y claro, a nosotros la lluvia nos fastidia mucho, aparte que la hierba que levantas vuelve a agarrar. En verano suele haber tormentas fuertes de golpe que arrastran tierra y eso antes no había tanto. Sí, hay cierta preocupación porque les limita un poco sus tareas cotidianas, ¿no? De cultivos, de preparación para poner los distintos cultivos. Por ejemplo, en fincas de patata, en pendiente, está la tierra movida y cuando cae agua de golpe, como pasó hace tres años, baja todo el agua de golpe a un sitio, se ahogan, aparte arrastra la tierra, luego ya el caballón que dejamos lo mueve, saca patatas arriba, bueno, hace mucho daño. Bueno, sobre todo está afectando en apariciones de plagas, de nuevas enfermedades. Como ya no hace tanto frío y la temperatura es más constante, por decirlo de alguna manera, un poquitín más alta, al final es un grado más, más o menos, sí que tienes mucho más tiempo de exposición. Están apareciendo especies nuevas de hierbas que antes no había, que me están dando bastante guerra en cereales, por ejemplo. Bichos también, en la legumbre hay un bicho que es la mosca del maíz, que eso yo antes no había queso, que se come la semilla cuando nace. Al final la patata, lubias, todas estas cosas que se pueden regar, incluso la remolacha, la lluvia no incide tanto, porque tú en momentos de sequía puedes regar. En cambio, todo lo que es cereal, olivos, viñas, todas estas cosas, sí que pueden sufrir, sobre todo en periodos muy secos. Quizás sobre todo en las zonas donde no hay regadío, porque como el regadío sí que se puede manejar cuando ellos quieren, pues no hay problema. Años de mucho calor, la patata, mucho calor no le viene bien. O sea, cada vez estamos teniendo más calor, más calor, y con el paso de los años va a subir esto de temperatura, pues habrá más problemas aquí para hacer patata. El acelerado cambio climático está obligando a nuestros agricultores a buscar soluciones. Una de ellas puede ser la agricultura regenerativa, una técnica que busca fortalecer la salud y vitalidad de tierra agrícola, regenerando la capa superior del suelo, aumentando la biodiversidad o mejorando el ciclo del agua. Está habiendo un cambio de clima, pues hay que adaptar la agricultura que estamos haciendo de la misma manera. Nosotros dentro de la agricultura regenerativa lo que estamos buscando es vivificar el suelo, es que la fertilidad del suelo sea mucho más alta. La agricultura regenerativa básicamente se centra en la salud del suelo y la biodiversidad. Gracias a la agricultura regenerativa podemos absorber, retener carbono en el suelo y eso es de las mayores causantes del calentamiento global. Primero, siempre tener el suelo cubierto de plantas con vegetación, vegetación que absorbe carbono del suelo. Segundo, mover el suelo o labrar el suelo lo mínimo posible porque al revolcar el suelo matamos toda la vida que está debajo del suelo. También es muy importante reducir el uso de productos fitosanitarios porque el uso de productos cuyo objetivo es matar la vida no es compatible con el objetivo de crear vida en el suelo. Nuestra forma de agricultura es intentar que el suelo absorba la máxima cantidad de agua posible para de esa manera poder mitigar después cuando haya sequías y nosotros lo que tenemos que hacer es darle de comer es aportarle todo lo que la planta necesita en cada momento para que su sistema tanto nutricional como inmunológico esté muy fuerte y pueda soportar los nuevos cambios que está habiendo. Empezamos a trabajar en el 2018 con la recuperación de semillas antiguas sobre todo para el trabajo de hortícolas. son semillas que están adaptadas precisamente a condiciones digamos en algunos casos extremas ahí se están guardando semillas que aguantan mucho más el frío que pueden aguantar incluso sequías que pueden resistir más a enfermedades. Mantener los suelos productivos con una agricultura regenerativa y con una mayor capacidad de adaptación puede garantizar un futuro para los cultivos. ¿Cómo ven los profesionales esta actividad en 2050 y el consumidor puede hacer algo? Yo soy muy optimista en cuanto a nuestra posibilidad de conseguir los objetivos del Pacto Verde en el año 2050. La agricultura es una de las mejores herramientas que tenemos para reducir o compensar las emisiones de gases de efecto emperdadero. Yo creo que van a bajar tendrán a bajar residuos de pesticidas y de abonos, etc. No podemos seguir produciendo alimentos de la forma que lo hacemos porque estamos dañando el medio ambiente, estamos calentando el globo. Los técnicos como técnicos experimentadores nos tenemos que ir adaptando y anticiparnos digamos de alguna manera a ese futuro para poder dar respuesta luego a nuestros agricultores. Al consumidor le diría que apoyen un poco la agricultura cercana que no se vayan a coger productos de Marruecos. Yo le diría a nuestros consumidores de Navarra que consuman productos locales, productos de Navarra. La agricultura es un sector directamente expuesto a los cambios en el clima. ¿Puede ser que los cultivos actuales no soporten las nuevas condiciones meteorológicas? ¿Puede ser que tengamos que acostumbrarnos a nuevas verduras, hortalizas, legumbres y frutas que hoy son ajenas a nuestra tradición? Yo creo que sí que van a aparecer unos cultivos en Euskadi. Por ejemplo, yo tengo en la huerta de las sandías y unas sandías elegantes. Antes no se hacía aquí la sandía. Bueno, pues ver la adaptación de futuros posibles cultivos a nuestras condiciones y aquí estamos viendo que tenemos esta plantación de pistachos y veremos lo que sale. Yo alguna vez he estado mirando sobre el boniato que se hace en Huelva o por ahí necesita entre 21 y 26 grados me parece que es y esas temperaturas aquí se podrían dar. pruebas se van a hacer. Lo que sí no se va a hacer nunca son naranjas ni limones por las heladas que hay. Para mí a nivel de la cerca de la costa donde los inviernos son mucho más suaves ahora están hay cultivos de kiwi empieza a haber de cítricos de limón de mandarinas naranjas todas estas cosas pero a nivel ya de Álava con el frío que hace yo no veo que vaya a haber cultivos más exóticos. No se puede cultivar aguacates en Álava o sea es muy costoso y va en contra de la naturaleza es costoso en recursos costoso en dinero para el agricultor y costoso para el medio ambiente al final. ¿Están en peligro especies autóctonas de aquí? ¿Está en peligro la calidad también? Sí sabemos que hay variedades de manzana que van a desaparecer por ejemplo la más representativa de aquí que es la resil que es una variedad muy tardía pero que necesita muchísimas horas de frío para poder florecer bien pues va a desaparecer porque no va a tener frío y al final vamos a tener que importarlas de Finlandia pero no es importante nuestros productos más identitarios son americanos la alubia el pimiento el maíz todo lo que es lo más vasco culturalmente es de fuera nuestros abuelos aprendieron a comer tomate a algunos les costó más aprendieron a comer alubias que todavía yo ya he conocido a personas después de 400 años que lleva aquí la alubia produciéndose nunca se ha ido a decir yo lo que no comen los ratones no voy a comer entonces claro la adaptación es ¿los ratones no comen alubias? no porque es tóxico cuando está crudo es tóxico pero por ejemplo ahora el aguacate se va a convertir en lo más vasco como fueron en el siglo XIV los limones por ejemplo que los primeros limones de la península se daban en en Mizcaya precisamente y en Deva y por ahí pero nos vamos a adaptar vamos a tener pronto mangos y de todo entonces todo eso se ha vivido con normalidad para mí no es decir yo creo que tenemos algunos valores identificativos que nos difieren de otros muchos espacios y yo no quiero una iguala es decir yo no quiero tener aguacates mangos que me parece muy bien que los haya y que haya en su justa medida pero yo quiero en la medida de lo posible también poder conservar lo que nosotros tengamos y darle valor un valor diferencial a eso que es mío o lo he hecho mío igual no es mío pero lo he hecho mío durante muchos años que es parte de mi cultura y que es un hecho diferencial que me ha distinguido durante muchísimo tiempo pues antes decidas sin ninguna esto sin ninguna gritot pero de un cántabro de un tal de gente que está viviendo muy cerca pero que a mí me difiere porque tengo otro tipo de cultura porque utilizo otro tipo de productos y porque los utilizo de otra manera ni mejor ni peor de una manera particular y a mí me gustaría soñar con que eso lo podamos conservar si no tengo manzana resil y tengo otro tipo de manzana pero que tiene un cierto apego a mi cultura pero no cambiar la manzana por el aguacate no quiero no quiero no es que me niegue a ver si desayunamos si tomamos café tomamos café todos los días y aquí no veo yo plantaciones de café pero no sé si puedo evitarlo y tengo otro tipo de recursos primero voy a intentar dar desvalor a los recursos propios míos antes de mirar fuera el hecho de que por ejemplo los inviernos no sean tan duros como eran antes también van a enfrentarse los agricultores a la aparición de nuevas plagas por ejemplo sí porque bueno el clima cambia para todo el mundo entonces el invierno aquí controlaba antes muchísimas plagas por ejemplo hay plagas que tienen cinco generaciones un año pues si no hay invierno pues seguirán pero también los que controlan esas plagas van a venir entonces vendrán otros que consuman esas plagas que al final estamos aquí en un círculo si vienen nuevas plantas vienen nuevas plagas todo viene detrás ahora hemos metido el eucalipto pues ya viene su taladro y su gorrojo pues ya están aquí entonces esos cambios claro que sí claro que sí porque al clima se va a tener que adaptar todo el mundo en el gorbea existen al menos 70 especies polinizadoras que pueden verse afectadas por el cambio y provocar un efecto dominó en los últimos años ha sido noticia como los pinos se han visto afectados por nuevas plagas de hongos nunca vistas hasta ahora bosques milenarios corren un peligro al que no habían tenido que enfrentarse en los últimos siglos y es el de la transformación del ecosistema la pérdida de masa forestal ya es un hecho cómo nos está afectando y qué se está haciendo para evitarlo aunque el cambio climático no determina que haya incendios sí que favorece la propagación del fuego y extiende la temporada de incendios todo esto supondría un drástico cambio en el paisaje cambio que vendría dado por la alteración de los patrones de lluvias y de calor provocando una mediterraneización la paleta de colores de los ecosistemas forestales vascos se vería alterada ¿podría el mapa verde de Euskadi no ser tan verde en el futuro? lo cierto es que ya hay amenazas que se extienden por su masa forestal masa forestal en Euskadi ahora mismo ocupa más o menos el 50% del territorio y la mitad de esta masa forestal son plantaciones la mayoría de ellas son de pino radiata que es un pino que se ha traído de Monterrey en California y que se ha plantado aquí en una zona que no tiene las mismas condiciones climáticas que la región de origen de este pino ahora mismo lo que está pasando es que muchas de estas plantaciones se están viendo afectadas por la banda marrón es un hongo que afecta a las hojas de los pinos y les impide realizar la fotosíntesis los pinos pierden las hojas y no pueden alimentarse y por lo tanto los árboles jóvenes no puedan respirar se interrumpe su crecimiento y finalmente mueren porque no consiguen el oxígeno necesario para su desarrollo en gran parte la explosión que hemos tenido en la banda marrón en estos últimos años se debe a las temperaturas que son más elevadas y la humedad también y son más propicias para que se expanda este hongo y esto unido a que son monocultivos pues ha permitido que se extienda por superficies bastante grandes en Euskadi ahora mismo eso pues condiciona el futuro lógicamente de la industria porque las maderas de plantación tienen un turno de aprovechamiento concreto que en el caso del pino radiata está establecido entre los 30 y los 35 años por lo tanto pues dentro de 15 o 20 años pues habrá un detrimento en la producción de aproximadamente un 60 o un 70% de lo que tocaría en esos años de turno la banda marrón ahora mismo no solo está teniendo impactos económicos para la gente que explota estas plantaciones de pino pero también efectos en la cultura de Euskadi ahora mismo el bosque de Oma está afectado también por la banda marrón y se está planteando de cortar los pinos que están plantados ahora mismo el pino radiata ya es historia negra pero historia que debemos hacer para no cometer los mismos errores cuál es la alternativa de la industria maderera y de los bosques desde la industria estamos intentando transmitir al propietario es que existen alternativas a esta especie y que les proponemos que vayan combinando en sus nuevas replantaciones diferentes especies de pinos una manera de evitar esto sería plantar especies diferentes evitar los monocultivos y plantar pinos junto con otras especies de árboles pues podemos conseguir que de nuevo la regeneración del macizo se haga como se venía haciendo en los últimos 30 o 40 años la mayor parte de esas propiedades que se han visto afectadas por la enfermedad si no se regeneran de manera artificial es decir por parte de plantación o intervención de los propietarios se acabaran convirtiendo en una combinación de algunas especies forestales y maleza algo que favorecerá en el futuro la proliferación de incendios y demás enfermedades el cambio climático hace que con el aumento de las temperaturas la biomasa en los bosques los árboles caídos las ramas caídas estén más secas y eso al final es combustible para los incendios que hacen que los incendios sean más feroces y más difíciles de apagar algunos propietarios a corto plazo han optado por reemplazar esas plantaciones antiguas plantaciones de pino por una especie alternativa que funciona muy bien desde el punto de vista del crecimiento que es el eucalipto el eucalipto no se puede considerar per se una especie invasora porque su reproducción digamos que no está fuera de control pero sí que tienen un efecto negativo a través de las raíces liberan una especie de alcohol que impide que luego crezcan muchas de las especies de plantas de sotobosque además hay múltiples estudios que han demostrado que la diversidad de aves y de insectos es mucho menor un 30% o un 40% menor en bosques de eucaliptos que en bosques nativos los bosques de euskadi no sólo se han de enfrentar a los hongos y al peligro de incendios las abejas y otros polinizadores como mariposas hormigas o escarabajos están en peligro su función es fundamental para el ecosistema ya que son los animales que ayudan a la reproducción del 80% de las plantas con flores del mundo la emergencia climática aumenta los impactos que les afectan incremento de las temperaturas expansión de sus patologías o especies invasoras como la avispa asiática la avispa asiática se cree que entró por el puerto de Burdeos a mediados de los años 2000 y entró por Irún sobre 2008 y se ha ido extendiendo por toda la cornisa cantábrica es una avispa tropical que se ha adaptado muy bien a nuestro clima relativamente templado con bastante humedad es una especie invasora y lo que sucede con esta especie es que es una depredadora de las abejas de la miel el cambio climático con el aumento de las temperaturas ha hecho que Euskadi sea una zona más propicia para que esta avispa asiática se extienda por las zonas bajas se calcula que pueden llegar a comer un nido de esos grandes alrededor de un kilo de insectos al día que vendrían a ser 10.000 abejas y está suponiendo un problema muy grande las avispas les acosan y muchas veces les impiden salir de la colmena cazan abejas incluso pueden entrar dentro y te pueden matar la colmena lo que se ha observado es que muchos avicultores que se están viendo afectados por esta avispa asiática están solicitando permisos para poder subir sus colmenas a zonas más elevadas donde todavía la avispa asiática no está teniendo tantos efectos en la zona de Vizcaya sí que están subiendo en altitud a Gorbea o incluso están llevando al valle de Losa al valle de Mena zonas de Burgos que ya tienen 800.000 metros existe la avispa asiática pero no hay tanta densidad esto puede tener efectos secundarios porque las abejas de la miel las abejas de las colmenas compiten por los recursos con las abejas silvestres que hay presentes en zonas como por ejemplo el Gorbea es decir la avispa asiática tendría un impacto directo en las colmenas de abejas de la miel y estas de manera secundaria afectarían a las abejas silvestres y a los polinizadores silvestres con el cambio climático y el aumento de temperaturas que se prevé para el futuro cercano la avispa asiática puede empezar a encontrar zonas apropiadas para vivir en zonas más elevadas entonces puede que empiece a colonizar esas zonas más elevadas lo que va a hacer que no haya un refugio para que tanto los apicultores como los polinizadores silvestres encuentren una zona sin avispas asiáticas el futuro de los polinizadores es complicado ahora mismo si desaparecieran los polinizadores pues bueno habría unas consecuencias bastante graves el tema de árboles frutales productos hortícolas un montón de flora silvestre pues no tendría quien la poliniza entonces no podrían hacer bien la reproducción habría grandes problemas y habría plantas que desaparecerían hay muchas cosas que podemos cambiar podemos intentar favorecer hábitats para polinizadores silvestres pues plantando flores nativas la gente que tenga algún pequeño terreno en el campo que tenga alguna casa en el campo a tener abejas a ser pequeños apicultores la situación de la abeja de la miel ante la emergencia climática obligada a establecerse a más altura podría ser similar a la de otras especies vegetales que necesitarían emigrar para sobrevivir especies como el roble que se replegarían hacia el norte de Europa como veo el mapa verde de Euskadi en 2050 pues poco verde la verdad el aumento de las temperaturas podría afectar especialmente a especies como el roble o el haya que se encuentran ahora mismo en la parte más sur de su distribución están distribuidos ampliamente por el norte de Europa y en Euskadi están llegando a la última parte de su distribución en el sur un aumento de las temperaturas podría hacer que esta zona ya no sea buena para su existencia y podría llevar a una mediterranización de los bosques de Euskadi con más prevalencia de encinas y de otras especies más comunes en hábitats mediterráneos me gustaría saber cómo está cambiando ya o cómo está qué efecto está teniendo el cambio climático sobre el paisaje sobre la tierra los estudios indican que determinadas especies o sea el haya común el roble común el pino insignis aunque el pino insignis pues ha padecido de una enfermedad que es lavanda marrón que tiene otras connotaciones se está desplazando al norte ¿por qué? pues porque el norte tiene una temperatura inferior al sur por así decirlo y los nichos de estas especies pues con el tiempo pueden desaparecer ¿y estamos avanzando hacia la mediterranización tanto que se habla de ella? ¿estamos ya avanzando en eso? yo no hablé de mediterranizar pero que sí que va a cambiar claro vamos al calor a eventos climatológicos mucho más extremos etcétera el aumento de la temperatura sí que puede influir en la flora y la fauna de aquí que es más meridional que otras regiones atlánticas ese yo creo que es un aspecto que habría que tener en cuenta y luego el aumento de la temperatura sí que va a ser un problema también un poco en cuanto a por poner un ejemplo los incendios forestales ¿no? normalmente en Euskadi bueno o sea Alaba es algo diferente de la vertente de Mediterránea tenemos unas zonas donde realmente los incendios se propagan sobre todo en otoño e invierno ¿no? con el viento sur ¿no? en la medida que hay un aumento de temperaturas y menos precipitaciones va a haber una vegetación más seca ¿no? y eso es lo que puede ocurrir que haya a los incendios por así decirlo de viento sur otro tipo de incendios ¿no? lo que está claro es que determinadas especies con determinada acumulación de biomasa en condiciones ambientales menos extremas generan menos problemas te está más tranquilo pero en cuanto tú pones en condiciones extremas eso se convierte en un problema mayor Julen hablaba a cuenta de los incendios del déficit de humedad de los suelos ¿no? suros secos y tal y eso lo que llamamos cambio climático va a empeorar esa situación sobre todo en buena parte del año que va a ser más seca pero vuelvo a lo del principio no olvidemos los cambios del territorio que emanan de nuestras decisiones actuales lo que pasa es que ahí hay un un dilema quiere decir bosques de conservación bosques de explotación y lo que prima digo ¿no? o sea porque en muchos aspectos lo que está primando con algunos interrogantes es la explotación o lo que ha primado por lo menos en importantes zonas de Guipuzcoa y Vizcaya la explotación tiene las implicaciones absolutamente terribles y tiene implicaciones también desde el punto de vista del cambio climático quiero decir a todos los seres y de agricultura de los productos que vamos a tener de calidad ¿cómo hacemos un territorio sostenible? eso no implica que vayamos ahora a los bosques de irat y decir esto consume mucho agua los voy a cambiar no pero en Vizcaya y Guipuzcoa tarde o temprano hay que replantearse la política forestal sobre todo de plantaciones y habrá que buscar alternativas sobre todo el eucalipto con urgencia y también al pino y apostar por otro tipo de bosques maderables pero con una como dicen los ingleses o los escocés no sé ahora quiénes dicen el árbol adecuado en el sitio adecuado y adecuadamente gestionado a mí me preocupa bastante más en el corto plazo el cambio en el territorio y por tanto en el paisaje motivado por nuestras decisiones actuales que lo que a mediados de siglo o a final de siglo puede atraer lo que llamamos el cambio climático yo estoy en parte de acuerdo con Iñaki en que efectivamente o sea el cambio climático es el resultado de unas acciones antrópicas la superficie terrestre ha cambiado muchísimo eso es una capacidad para cambiar la superficie terrestre enorme y eso y hay gente que se lo olvida si tiene una incidencia indirecta en el cambio climático porque si yo cambio las propiedades de la superficie terrestre si tengo un terreno baldío en lugar de árboles o si tengo eso tiene un impacto en que se intensifique el cambio climático local por ejemplo todo el paisaje que nosotros vemos es artificial o sea todo lo hemos construido nosotros no hay nada natural todo se ha construido a base de lo que nosotros queremos los servicios que queremos que nos dé el ecosistema entonces las plantaciones que hacemos las talas que hacemos los cambios de corrientes las construcciones las destrucciones todo ha hecho que tengamos el paisaje que hoy en día tenemos el nombre de Rioja Alavesa es conocido mundialmente pero lo que pocas personas saben es que el viñedo es uno de los cultivos más afectados el calor ha afectado a la época de la vendimia e incluso al dulzor de la uva hace 20 años la mejor uva tenía 12 grados de alcohol en 2021 tiene 16 son vinos con menos acidez y también menos longevos en su búsqueda de un clima más fresco las bodegas estudian trasladar sus vides a otras zonas de más altitud el sector se está adaptando ante el temor a perder una industria millonaria ¿estaremos a tiempo de seguir disfrutando en un futuro del vino de la Rioja Alavesa? el cambio climático no es que se esté notando sino que ya está aquí o sea hablamos más casi ya de emergencia climática el cambio climático es una amenaza muy grave gravísima y de hecho creo que la viticultura somos un poco el canario que usaban los guineos antiguamente cuando bajabas a las minas en previsión de que hubiera gas metano es un sector chivato en el sentido de que las plantas son perennes viven muchos años con nosotros y esas peculiaridades que tiene la maduración de la uva hace que rápidamente detecte las cosas que pueden venir la viña es una pequeña muestra de lo que viene después en la actualidad estamos en situación de emergencia climática tanto por la subida de temperaturas como por las tormentas que producen muchísima erosión en los suelos y eso está condicionando mucho el cultivo de la vid por un lado tenemos temperaturas excesivas que baja la acidez de los vinos y mucha precipitación en forma de tormenta que produce muchísima pérdida de suelo que es el gran problema de la viticultura en la adera los vinos y las uvas tienen mayor graduación mayor maduración el ciclo del viñedo cada vez es más corto y eso da evidentemente también aparición de problemas nuevos por ejemplo enfermedades que antes prácticamente no existían cada vez empiezan a ser más concretamente de plagas ¿en qué afecta el cambio climático a las uvas? si el periodo de maduración comienza antes en ese momento los días son más largos las temperaturas son más altas y la acumulación de azúcar en la uva es más rápida entonces se alcanzan contenidos de azúcar es decir grado alcohólico probable en el vino más altos más temprano yo recuerdo cuando yo era más joven de estar con con mi tío y mi padre en la bodega de mi abuelo y recuerdo que en el tema del grado que es donde probablemente más nos perjudica este cambio climático los grandes vinos los grandes viñedos venían con 12 grados 12 y medio eso eran vinos para reserva para vinos para crianza vinos con más estructura a día de hoy la media probablemente en cualquier bodega de la zona sea de 14 y medio llegando vinos incluso a los 16 grados 16 y medio ten en cuenta que es una bebida que tampoco tiene mucho alcohol no es un destilado son bebidas de 12 a 14 grados que suban 3 grados pues estamos hablando casi de un 20% un 15% la vendimia es el eslabón que une desde hace siglos tierra y vino se trata de un proceso clave dentro de la elaboración de los caldos durante el cual tanto enólogos como bodegueros toman las decisiones que determinarán las características y calidad del vino según un estudio de la Universidad de La Rioja la emergencia climática puede provocar un adelanto medio en la maduración de la uva de 16 días entre hoy y 2050 y de un mes en 2070 nadie discute que ha habido un adelanto en estos últimos años de la fecha de vendimia entre una y dos semanas respecto a las fechas tradicionales pues cuando yo era pequeño las vendimias siempre eran para el puente del Pilar y yo lo tengo muy grabado en la mente porque yo era cuando tenía fiesta y aprovechaba un puente y estaba ya en la bodega de mi abuelo que solo me dejaban barrer pero me gustaba ver cómo entaban los remolques los últimos creo que 10-12 años hemos vendimido prácticamente todo entre la última semana de septiembre y el 1 de octubre sin llegar nunca al Pilar el síntoma que hemos notado todos yo creo todos los viticultores es el adelanto de la vendimia el adelanto de la vendimia que es negativo para la calidad sobre todo en los vinos tintos porque entonces la maduración de los fenobles de los taninos no se produce no es que madure antes que también pero hay dos tipos de maduración en la uva y a mi forma de verlo probablemente la maduración alcohólica se está yendo un poco de baremo y sin embargo con la fenónica nos cuesta más llegar por eso vamos a unos grados un poquito más elevados entonces no no es el equilibrio perfecto el que busca el gran vino busca un equilibrio entre las dos maduraciones y ahora mismo nos cuesta más sabemos que la temperatura afecta al proceso de maduración de la uva por eso algunas bodegas optan por plantar las vides a mayor altitud ¿es esto una solución? puede ser la vid como planta tiene un desarrollo óptimo entre los 9 y 18 grados si el calor aprieta y se estabiliza en una media térmica superior por cada 100 metros que subamos bajaremos 0,8 grados la temperatura de la uva sin embargo esta migración de las cepas no es la única técnica que se plantean los viticultores años atrás 15 años casi se vio medianamente claro que venía un calentamiento que sería progresivo y como la viña es una planta muy sensible a los cambios de temperatura pensamos que sería interesante irnos acercando a los pirineos nosotros por encima de todo queremos mantener la calidad ese es el objetivo que tenemos todos retrasar la maduración en las últimas décadas el cultivo de viñedo en esta zona lo que ha sido general es que ha ido subiendo en altitud años atrás pues eran las zonas bajas donde más estaba situado el viñedo donde mejores maduraciones había y vemos que con el paso del tiempo con mayor incremento de temperaturas esas zonas pues muchas veces padecen bloqueos de maduración y zonas que antes eran más frescas que había más humedad que había más agua pues ahora al haber menos humedad al haber menos agua pues son zonas mucho más apetecibles y eficaces para un cultivo de calidad en la parte alta conseguimos que la maduración sea más progresiva más lenta y que vayan un poco más a la par la maduración fenólica y la alcoholía entre la guardia y la sierra que era una zona en la que antes no se plantaba por altura y ahora mismo casi no cabe una viña el aspecto que tenemos que reflexionar es que ya no hay más superficie para crecer prácticamente o sea una de las singularidades de río Jalavesa es que el 80% de la superficie agraria útil está ocupada por viñedo ese dato ese valor es superior a la superficie agraria útil ocupada por viñedo en Burdeos por ejemplo es que no es la solución no es la solución llevar a los viñedos a mayor altitud pero también en viticultura hay muchas técnicas vitícolas que se pueden utilizar para tratar de retrasar la maduración partiendo de la base que estamos ante un escenario de emergencia climática tenemos que actuar podemos decir que se han empezado a hacer cosas pero quedan todavía muchas por hacer el papel de un viverista por lo normal es multiplicar planta nosotros también hacemos trabajos de selección y de mejora genética que no es otra cosa que hacer prospección en viñedos viejos donde hay diversidad genética y guardar material como si dijéramos en un arcadenoe entonces esa guarda de material vegetal permite caracterizar esos materiales y buscar aquellos que mejor se adaptan al cambio climático la variedad mayoritaria que se cultiva aquí en Río Jalavesa que es el tempranillo es una variedad que no está bien adaptada a esos procesos entonces se producen desequilibrios en la maduración de la uva entre lo que es la acumulación de azúcar y otros aspectos necesarios para hacer grandes vinos como tiene que ver con todo el aspecto de color aromas taninos etcétera lo que nos gusta es recuperar la variabilidad y salvar esa variabilidad y preservarla para el futuro de esa manera pues dentro de 100 de 200 de 300 años ese patrimonio que nuestros abuelos han seleccionado durante cientos de años pues se mantendrá vivo debido a la emergencia climática el vino de Rioja Alavesa puede cambiar de sabor en un futuro próximo lo que beberemos en 2050 casi con seguridad será muy distinto a lo que hoy nos gusta no podemos evitar preguntarnos si podremos preservar el sabor de nuestro vino o si como en todo nos deberemos adaptar a las nuevas condiciones organolépticas que vendrán los cambios en las uvas que se van a traducir en cambios en el vino van a ser perceptibles por los consumidores dentro de 50 años los vinos no podemos garantizar que sean iguales el sabor del vino de Rioja irá evolucionando pero yo creo que la tendencia en Rioja Alavesa será la de vinos más respetuosos con una agricultura más ecológica con menos residuos por supuesto que estamos a tiempo de seguir disfrutando del vino de Rioja Alavesa lo que tenemos es que comprarlo beberlo yo creo que estamos a tiempo y que seguiremos disfrutando en el futuro de grandes vinos de Rioja porque tenemos muchísima biodiversidad vegetal y hay materiales que nos permitirán adaptarlos a los nuevos cambios para producir grandes vinos sí porque esta región ha demostrado históricamente que es capaz de adaptarse a los cambios y ahora también lo vamos a hacer pero no hay que perder tiempo consumiendo vino de Rioja Alavesa en este momento lo que estás consumiendo es paisaje defendiendo un territorio defendiendo una forma de hacer ante la necesidad de subir las vides a más altura el mapa del vino de la Rioja Alavesa puede cambiar hay que pensar en trasladar cepas e incluso bodegas a los Pirineos por supuesto que no nosotros no vamos a ver el vino de Rioja Alavesa en el Pirineo es impensable sería renunciar a todo lo que es nuestra historia el nomadismo no puede ser nosotros no podemos poner viñedo en el Pirineo ni podemos poner viñedo de la Llanada Alavesa estar aquí en la sierra de Cantabria limitando ese movimiento que es algo más que vino es también cultura ¿Quién es capaz de predecir el impacto que pueda tener el cambio climático en otra de las señas de identidad de Euskadi como es el vino? Por lo que me llega a mí hay cantidad de bodegueros que se están plantando este tema en profundidad porque sí que es verdad que parece ser que ahora pues a la vid territorios más altos les viene mejor territorios más al sur pues ese es el problema de las azúcares vino de peor calidad más alcohólico quiere decir bueno más alcohol quiere decir así que hay hay un debate y hay una discusión y se están adaptando yo creo que posturas a esos niveles están adaptando a esos niveles están sabiendo reinventarse porque el consumidor está pidiendo productos nuevos también otro tipo de graduaciones otro tipo de estilos de vino entonces cada paisaje cada alternativa que te ofrece tu clima o tu geografía hacen que hagas vinos peculiares particulares y luego ahí hay una operativa de venta después es importante también para contar los vinos atlánticos que empezaban antes ahora los vinos tal el Basque Wines empieza a oír también ahora que son vinos ya casi más de autor que se alejan un poco del Chacolí tal y como lo conocíamos y yo creo que sobre todo derivan del tipo de recogida de uva del tipo de grazedán un montón de historias ahí que tienen que ver con un mercado nuevo si os dais cuenta eso ha ocurrido antes de incluso cambio climático un momento en que los vinos con más cuerpo eran vinos malos y luego claro lo que está ocurriendo es lo que decías tú es decir el grado de alcohol se incrementa porque se acumulan los azúcares o sea ahora haber más temperatura y entonces tienes que buscar vinos de otra forma tienes que empezar a valorar otro tipo de vinos y está cambiando la distribución es decir tú ahora te puedes ir más alto a plantar viña hay que jugar con escenarios hay que jugar con escenarios sabes que está muy condicionado por lo que vaya a pasar con el clima pero cuando hablamos de escenarios futuros climáticos el propio AEMET o Hidrofrance bueno Meteofrance te dan un abanico de posibilidades de trabajar con todo esto o sea hay mucha incertidumbre y entonces la cuestión y es una de las palabras técnicas que ahí están es hay que saber gestionar la incertidumbre vamos a admitir que hay incertidumbres y vamos a decir cuáles son y qué vamos a hacer para ir aclarándolas los consumidores tendríamos que cambiar el paladar también ¿no Eneco? pero lo vamos cambiando lo vamos cambiando yo creo que las estaciones lo que está ocurriendo es que antes teníamos cuatro estaciones muy diferenciadas y ahora las estaciones intermedias de primavera y otoño se están difuminando y eso pues tiene unas implicaciones en cómo florecen las plantas en si se hielan o no se hielan y el ciudadano para combatir el efecto del cambio climático sobre la tierra ¿qué puede hacer? yo simplemente le haría una pregunta al ciudadano y es ¿cuánto huerto hay en tu dieta? y con eso cada uno ya ya se entiende yo a la gente siempre digo estoy en un pueblo digo yo me marcho yo vivo en otro lo que tenéis que hacer es una reflexión exigente hacia afuera y autoexigente y reflexionar sobre cómo queréis imaginaros vuestro pueblo vuestro municipio vuestra escubaldea comarca por ejemplo en el 2050 y entonces ¿cómo empiezo hoy a hacer cosas exigiendo y autoexigiéndome para llegar ahí? creo que hace falta cambios globales y cambios locales y cambios lógicamente dentro de los locales cambios individuales siempre que ha habido logros emancipatorios en la sociedad ha sido porque ha habido una sociedad concienciada y movilizada y yo creo que eso es fundamental sin olvidar los comportamientos individuales diarios que tenemos que tener en relación con el cambio climático y con el medio ambiente es necesario también tener una conciencia crítica cada uno tiene que tomar sus decisiones y lo que pase será fruto de sus decisiones no creo lo que se puede hacer me gustaría que para plantearnos ese espacio imaginario de dentro de 50 años pues gente como vosotros que controláis de verdad tuvierais más espacio y nos dierais más información y más formación yo creo que es necesario porque muchas veces queremos pero no podemos porque no tenemos la suficiente amplitud de miras o no tenemos el conocimiento necesario pues para hacer pequeños grandes gestos que nos ayuden a llegar a esos escenarios y para eso estáis vosotros y yo creo que las instituciones la universidad etcétera nos tenéis que ayudar a los que tenemos menos conocimiento en estos ámbitos a enterarnos de lo que pasa y a enterarnos de qué podemos hacer nosotros para transformar todo esto porque no sabemos no es querer es necesitas saber para poder hacer lo que quieres hacer la tierra va a cambiar sus bosques viñedos cultivos y la ganadería ya lo acusan está pasando ya y afecta gravemente al presente y al futuro de Euskadi en el próximo capítulo hablaremos del clima temperaturas extremas que afectarán a las estaciones del año olas de calor y frío que podrán causar nevadas donde nunca habían tenido lugar ¿qué se está haciendo y qué más podemos hacer? el próximo capítulo del cambio tiene las respuestas ¡Gracias! ¡Gracias!